Y hola que tal amigos youtuberos, aquí suamionectos, eh, trayéndoles un nuevo gameplay, acá con mi amigo Axel, estamos en el Play 3, eh, habíamos hecho un gameplay de pruebas hace un rato, y pelotudo se olvidó el volumen, ¿no te has olvidado el volumen, no? No. Ya, ahora sí, ya. Entonces, estamos aquí con este juego que es Tekken Tag Tournament 2, que he jugado en su casa hace unos días, y me sacaron la mugre. Con mi hermano, también. Con mi, todavía su hermano me sacaba más la mugre que él, todavía. Y, de hecho, ando siempre muy bien en este juego. Y entonces, bueno, la cosa que vamos a jugar esta vez por equipos, ¿no? Gracias, claro. Vamos a jugar, eh, con ocho, eh, personajes, así que, bueno, vamos a ver cómo va toda esta cosa, loca. Deja de ser mi cama así, sin nada. Y yo creo que tus dibujos, porque... Ah, sí, que, eh, mi canal se trata de, de gameplay, todo bien, 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 bien antiguo, ¿no? Y, y bueno, también quiero subir, este, video, videos, eh, dibujando. Acá me compré mis útiles de polares, ya, con un montón de lápices, seis veces, y, ¿sabes? Y todas estas pendejadas que, que, que usan los grandes. Todavía. O sea, sí sé dibujar, pero, pero, quiero ganar más experiencia en videojando, para, bueno, con ustedes. A ver. A ver, amigo. Eh, sé que todos los personajes han cambiado sus cosas. Yo le dije, no, pero, no, porque, como así, que, ¿sabes? Sí, no, porque tú se conoces, todos los personajes, yo no sé nada. Sí, bien, ay, sí, yo lo conozco, porque, ay, sí, yo lo veo. ¿Ah, sí? Sí, yo lo veo. ¿Ahora su casa donde vive? Sí, me cambié, me cambié, me cambié. Ah, por cierto, ¿ves este, boludo? Soy bien Magdalena, y ahora no, pues, ahora vivo. Y viene a acosarme. Vivo unas cuadras ahora de su casa. A una cuadra de mi casa, exactamente. Sí, una cuadra, más o menos. Y a raíz, menos, no, ya queda. Y es una cosa a vivir. Sí, ya, no sé qué, bien. Estamos en mitad, en un cuarto, ahorita ya trae sus play, si está por el resto para el resto. Bueno, pero ya, la cosa es que estamos aquí, y vamos a ver cómo nos va. Bueno, ya, la mía, pero, eh, ella nos gira a... Una venga, que está allí, a... A este, a este, a este, a todos son hombres. Bueno, menos, pero, bueno. Ah, qué bien, porque me ha visto a esta vez que jugué. Un marica. Eh, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Jack? Y Jack, ahí está, ahí está abajo. No, ahí está abajo. Ah, ahí, vamos a ver, porque no puedo poner este. No están dando, eh. Vamos a poner este. Y ya está. ¿Te cogiste el Jack? ¿Te cogiste el Jack? Ya es Steve. Yo, yo ya me recogí. ¿Ah, sí? ¿Qué más? Sí, ya me recogí. ¿Qué me importa, pie? ¡Ah, ya, pie! Ah, ya, pie, pero ahora te gano, pues. Y ya, pie, a ver, sí. Me echa ahorita, eh. A ver. Ay, por favor, no me fallen, Dios. Yo juego de esta manera. Él juega con pulgar, yo juego con dos dedos. Es un paraboludo. Paraboludo. No, no, no. carajo carajo no 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 pero no va viste que no hacía su patadita igualita esta fe no ma no me va este va a ser el ese amigo que no 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 te maté así tan cerca 1 a 0 no te gané uno ya me voy ya me voy ya me voy de tu casa el otro como se transforma con atrás cuadrado no 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 carajo no 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 se me cubrí bien que mamada es esta no ya me voy no me puedo vivir sin ganarte en su canal siempre le gano es para mi mala realidad es para mi mala realidad y cuando no estamos grabando me gana el boludo cuando estamos jugando Tekken que los hijos de mi canal le gane se fue una chingada del pinche pinche no esta muy bien espera 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 pero este que no hace también una vueltita como el otro ¿no? no 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 me puedo morir así. No mames Rick. Estás violando los ojos con pinche David Jean, ¿qué es esto? No, de suerte me ha salido. Me acordé del rayito, de lo que vuela nomás. El rayito te salió de chiripa boludo. No, de suerte me ha salido. ¿Qué es la chiripa boludo? Si me tocó a ti, ¿qué es esto? Me tomo el tequillo de mermelada. No, que mermelada madura. ¿Queso crema? ¿Queso crema? ¡Ay no! Este gordito de demasiado mal. Que gordito, estoy del lado. Pero este era gordito. ¿Por qué me quitas tanta vida? Porque soy chucha. Me quitas demasiada vida con ese partido. Sapi, solo estás haciendo ese ataque. No, pero hiciste trampa. Como si tú hicieras otra cosa cuando juegas. Pero estás teniendo muchos ataques. Yo he caminado dependiendo de lo que se requiere. No mames, no mames. No mames. No mames. No, lo que me agarro. Puto de m... Uy, el dedo ya estaba muerto. No mames. No mames. Me fui polado. No mames. Me fui polado. La beach es la beach. La playa. La playa. La playa. Ya me quedo. Se fue la chingada. No, la verdad. Ni siquiera tocaste. Me quedo que va. Te canqui, te canqui. Mira. Están jugando. Me lastimé con el reloj. Ya no quiero usar el reloj. ¿Con el reloj? Si. Me golpeé no sé cómo. Me hice una herida. No es una... Uy, me tocó el viejo marisco. Mira. Caramba. ¿No ves? Su aliento ya que respira ya. Hay de la pena. Caramba. No mames. Pinche. Pinche maricón. No, no, no. 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 Estúpido. No. 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 Me voy a morir con esta. Jajaja. Me atacaste una patada creo. Una patada no te he metido. Qué gracia. Y comer otra una llave nomás. Ya está. Ya. Comenzamos en la vaina loca. Ah, ya me ganó bien. No pa' ya. Con el pinche ahora me ganaste todos los personajes la vez pasada. Ah. Ahora que soy el problema que ahora te ganas. Acá se te quedó. Ya, aquí tengo más. Qué mierda. Puto viejo de mierda. Me voy a salir de su mamá. Se ha murió. Y yo quería pegar hacia abajo. Y el otro se puede decir si es su mamá que le carga. Ah, perdiendo la lucecita. Ah. Por eso me pere. No, pero ya está tuyo. Sí, pero igual. Me dice accidente. No, accidente. No, accidente. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Qué mierda. 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 que toco a... 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 a Ola, claro, osea, me da más falta a Steve, que con Steve, esta risa bien, bien, ah, ya te imaginas como cuando hacen la voz es, ah, risa bien pendejo, y tú esa risa. ¡Tal! ¿Por qué siempre hace el acarro? ¡No! ¡Lo noqueaste! ¡Vuela, vuela, 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 maldito! ¡No! ¡No! ¡Ay, es un patadita! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está por ahí está! ¡Bien concentrado! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Bien cambió las técnicas totalmente! Nada... ¡Es una porquería! El D5 sí me los he manejado. El 7 se ve prometedor. No sé cuándo va a salir, lo único que vi fue cuando hicieron este, sobre su aniversario, ¿no? Que sacaron todos los textos, y todo… ¿Sí? ¿Has visto un video? Sí, salió en la E3 todavía Ni siquiera he visto el E3 Este es uno, cualquier cosa No tengo internet No sé cómo habrás visto el E3 Falta verlo Abrazo del oso Nooo Mataste a mi pinche este Pero me queda un personaje más fuerte No, no fuera, señor Me queda mi Jack Mi Jack caza gigantes Esa película de Disney bien mamón Las semillitas y se sale un arco ¿Ah? El Jack cazador de... De gigantes Seguro que salió en un cine No, no vi la peli esa Es como por el gato No, no, no Ya tocó botas ¿Qué? Sí, ya caí ahí No tocó botas No tocó botas No tocó botas En la peli Que es igualmente justo con Las cosas que hacen ellos Eso, eso quería ser Que yo me acuerdo con Ahora sí Ahora sí Se me vino otro equipo Lo mato y se viene otro equipo No No Sí No 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 No, pero para que mierda Jajaja El Jack mario otra vez Por traer 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 Porque el joven Para diferenciarnos No 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 Me cambio de bando Me cambio de camisa Me quedo con uno Me ganó Mira A mí me quedan 3 Pero Está con vida baja Sí, pero igual Mira A ver, mira No 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 mames, ya se muere, parece ir a morir, nooo, se murió, ya llegó el pinche negro, ya llegó, con su negro marisco que le encanta el negro en este cine, ya saben, ya saben, para todos suscriptores, ese soy yo, porque yo soy negro, esta mi mujer, ah, ese es el que yo sé que eres otro negro, que otro negro, que animas negro, o sea que hay un negro, ah, el grupo, el que está así, no, ese va, no, es cualquier cosa, ah, ese negro es más marido, ok, ya quita la vida, no que me da la mitad completa, pero cuando eres uno de los guantes, ¿qué decirás? Se muere tu negro, se muere, se muere tu negro, se murió, se murió, se murió, pero no te mandó la vida, no, pues qué injusticia, deberían darnos toda la vida, toda la vida, y ahí equilibrado, nada, toda la vida, esto se resume a esto, ya llegó, va a mirar, no, como, ¿cuál era? No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no mames mía esos pinches, asi soy yo, xdxd, ya, ay que desgracia, ahorita es la vida, no, 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 ¡Suscríbete al canal! Y dice, mira como a Don Brian, tú lo conoces. ¡Cállate! No vale. Yo ni a otro lado. Casi, casi. Te dije yo. Espera. Ya vi mi derrota ya. Estaba a punto. Estaba a pelín de nalga. Bueno, espero que les haya gustado este gameplay de Tech Attack. Tech Attack. Tournament. Tech Attack 2. A la miempele. No, Tournament 2. Tournament. Tournament. No, no. No, 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 no. A los peñanietos. Y bueno, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chao. Que gané. No, no. No, es esa pinche trampa. Ya me voy en mi casa. Chao.